La amorosa mi guitarra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal Hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical Y al estrecharte la mano con toda sinceridad Brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo por mi canción Y que la dicha paz y ventura queden de gozo tu corazón Con toda la alma también te digo que te deseo prosperidad Y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad ¡Suscríbete al canal! Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal Hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical Y al estrecharte la mano con toda sinceridad ¡Suscríbete al canal! 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 Chaco gaucho que te agudó, del chaco ardiente traigo una copa, tengo estas sombras de quebrachar, que van vistiendo con su rostar, chaco querido, chaco coral. Hoy que tristeza siento en el alma, y estoy llorando por tu amor. Con la ilusión ya perdida, y sin consuelo a mi dolor, solo recuerdo aquel día tarde, cuando alumbraba triste el sol, y le decía con toda el alma, que yo era el dueño de tu amor. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, días en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor, y así en la dicha, lleno divino, y hoy solo quedo conmigo dos. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor. Fueron entonces felices días, nos embriagamos con tanto amor.